Vivimos en un Madrid en donde un gobierno y una alcaldía de manera deliberada y sistemática quieren construir una ciudad sin memoria democrática. Y esto fundamentalmente porque lo que quieren es esconder y hacer olvidar los ideales por los que murieron y fueron asesinados, como decía la camarada que está aquí, a todos los jóvenes que están enterrados aquí abajo. Pero también para tapar lo que es una evidencia y es que hoy en España no nos gobiernan los hijos de la democracia, sino que nos gobiernan los nietos del franquismo. Con ya 95 años vividos he visto de todo, mayoritariamente injusticia. Se aplicará la justicia igual española a los barcelas, a las infantas y a las pantajas, que se quedan con dinero de todos y a los trabajadores del campo toman las tierras abandonadas para cultivarlas. ¿Nos devolverá a los barcelas, a las infantas y las pantajas nuestro dinero? Quedarán como auténticos caballeros y auténticas damas. Y los jornaleros irán a la cárcel. La memoria es un poderoso instrumento de control. Si olvidamos esto, olvidamos quiénes somos y olvidamos por qué estamos aquí. Si olvidamos esto, olvidamos por qué luchamos. Y si olvidamos esto, olvidamos que tenemos que seguir luchando. Y eso es lo que pretende la derecha, la burguesía, los explotadores, al fin y al cabo. Lo que pretenden es que olvidemos para que no seamos capaces de recordar que hace dos días o tres el Fondo Monetario Internacional sugería a los trabajadores españoles que cedieran parte de sus derechos, que ellos llamaron privilegios y que cediéramos un 10% de nuestro salario. ¿Más nos quieren robar? Eso es lo que no tenemos que olvidar.